Mi rutina empieza todos los días, me levanto a las 4 de la mañana, me pongo el uniforme, comienzo mis actividades que es hacer el tinto para darles a ellas. En el momento trabajo en la empresa aseguradora solidaria de Colombia, soy auxiliar de servicios generales. Actualmente me encuentro estudiando en el Politécnico Gran Colombiano, tecnología en gestión bancaria y identidad financiera. Acá me permiten todo el espacio para yo estudiar en la hora del almuerzo y ya todas las tareas que tengo que hacer, ya hasta el mediodía que salimos a las 12 de almorzar y ya me dedico a estudiar hasta las 2 de la tarde. Al principio me dio un poco duro porque era la primera vez que iba a estudiar virtual, pero en gran parte la institución ha estado pendiente de mí, me ha colaborado. Le agradezco infinitamente al Poli porque me ha dado esta oportunidad y que estoy pendiente de mi hijo y a la vez estoy progresando, estoy estudiando y si lo que no se empieza, pues nunca se termina.